Al igual que hace el director técnico de un equipo deportivo en el transcurso de un campeonato, de un partido en el cual las cosas no le están saliendo como él quería, el presidente Donald Trump ha comenzado a realizar algunos ajustes y cambios en su alineación, en su equipo, en su gabinete. Cambios que se están efectuando a tan solo pocos días de que el mandatario concluyera su primera gira internacional y en medio de investigaciones de todo tipo sobre supuestos contactos del gobierno ruso con algunos miembros de la Casa Blanca. Pero desde Washington, Fernando Pizarro nos tiene el resto de la historia. La Casa Blanca desestimó como especulaciones no comprobadas las acusaciones de que Jared Kushner, y uno de los principales asesores del presidente Trump, trató de establecer un canal extraoficial de comunicación con la embajada rusa antes de asumir el gobierno. Lo que sus preguntas asumen son un montón de hechos que no están confirmados por nada más que fuentes anónimas que hasta ahora han sido filtradas. El presidente Trump tuiteó este lunes que Rusia debe estar riéndose de Estados Unidos y de las excusas de los demócratas por perder la elección. Un analista demócrata dice que si son ciertas las acciones de Kushner, son irregulares. Definitivamente Rusia se debe de estar burlando de Estados Unidos, de cómo pueden tener un presidente que está haciendo todo lo que Rusia quiere, dividiendo las alianzas entre los europeos, mientras están favoreciendo a los autócratas en el Oriente Próximo y en Rusia misma. Para un analista republicano, el yerno de Trump no está en problemas legales. Yo creo que no, y según todo lo que he visto y todo lo que se ha comentado con relación a funcionarios de la administración previa, dice que todavía no hay ninguna prueba, ninguna indicación de que hubo lo que están buscando ellos, con una cooperación para influir en las elecciones. Al fin y al cabo, esto es la razón que estamos investigando este asunto. Y hasta la fecha yo no he visto nada. El presidente ruso Vladimir Putin declaró también que las acusaciones y la intervención de su país en las elecciones de Estados Unidos son pura ficción. La Casa Blanca anunció la renuncia de Mike Dubke, su director de comunicaciones, en lo que muchos anticipan podría hacer una serie de cambios en su personal a solo tres meses de comenzar este gobierno. El mundo político en Washington sigue esperando con ansias cuando testifique ante el Congreso el despedido director del FBI, James Comey, en una fecha aún por determinar el próximo mes. Desde Washington, Fernando Pizarro, Univision. O sea, como harían en el béisbol, el manager del equipo cuando el pitcher ya está a punto de explotar, llaman al bullpen o zurdo, derecho, quien sea, pero hay que relevarlo inmediatamente. As soon as possible.